Buenas tardes, esta semana tan especial para nosotros y para todos, volver a salir nuevamente a nuestra zona social, a volver a sentirnos que salimos nuevamente y aparte a saber que este tiempo de pandemia y este nuevo espacio por medio de los Zoom nos dio este acercamiento, que estemos compartiendo esta hora con compañeras de diferentes provincias, que podamos compartir entre nosotras esto también de poder decir, somos una organización, un sindicato, un sindicato fuerte y gracias a eso logramos tener nuestra propia obra social y que hoy podemos compartir. Bueno, vamos a dejar en claro algunas cositas por ahí para las compañeras que se están uniendo por primera vez y que tienen muchos interrogantes y que tienen muchas preguntas para hacer. Bueno, las invitamos a que cada una de las preguntas sean escritas por medio del chat. Vamos a dar respuesta, vamos a estar atentos a cada uno de sus interrogantes, pero sí la idea es que esto sea un espacio más de interrelación entre todos. Las dudas las vamos a contestar por chat. Bueno, les damos la bienvenida, es una semana importantísima para nosotros, no solo porque mañana se abren las afiliaciones, sino porque mañana es nuestro día, compañeras, mañana es el día. Así que, bueno, bienvenidas a todas y acá estamos para estar atentos y responder todas sus inquietudes. Abrazo, compañeras, para todos. Va a comenzar Marisol. Marisol va a comenzar para explicar cómo es el sistema de la clave fiscal. Le paso la palabra a todas y a todos. Muchas gracias Gladys. Bueno, mi introducción es para explicar cómo hacemos para realizar la clave fiscal. Primer paso, para iniciar el nuevo procedimiento que dio la Superintendencia de Salud por intermedio de una reglamentación y va a ser de forma online, en principio se solicita la clave fiscal. Para solicitar la clave fiscal, lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación Niafib en tu celular. La descargamos a través de Play Store. Cuando descargas la aplicación Niafib, ingresas a Menú, Herramientas, luego solicitud y o recupero de clave fiscal. Tenés que tener a mano tu DNI porque te pide que escanees el código que está en el frente de tu DNI. Cuando escaneas el código, te va llevando paso a paso. Es muy fácil. Luego te pide que te coloques en un lugar claro porque te pide que escanear tu rostro. Te pones frente al teléfono y te va a dar las indicaciones para seguir el paso a paso. Luego de escanear tu rostro, cuando te toma bien, te va a hacer que hagas una serie de movimientos. Te va a hacer que hagas tu rostro hacia la izquierda o hacia la derecha de tu hombro. Después de ese procedimiento que va a finalizar, tienes que tener paciencia porque te pide que guiñes un ojo o que sonrías. Eso es para verificar tus datos. No tengas dudas en consultar por cualquier inconveniente que tengas con nosotros. Bueno, hasta aquí, si tienen alguna consulta, lo ponen en el chat. Le cedo la palabra a mis compañeros. Marisol, disculpa, ¿sabés que se te cortó la última parte? Por lo menos a mí. Si la podrías repetir. Sí, justo me entró una llamada por eso. Bueno, no sé qué parte. Cuando escaneas tu rostro, te va a pedir que hagas una serie de movimientos. Que hagas el rostro hacia tu izquierda, del hombro, o hacia tu derecha. O que guiñes un ojo, o que sonrías. Una vez que te dé el ok, ahí te va a llevar a poner tu clave fiscal. Si hay algún inconveniente que los compañeros tengan para realizar ese procedimiento, no duden en mandarnos un mensaje, llamarnos. No tenemos ningún inconveniente en ayudarlos. Bueno, les cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar lo que es el procedimiento ya dentro del sistema interno de MI SS Salud, que es de la Superintendencia de Servicios de Salud. Una aclaración que quería agregar es que cuando dejen sus mails en el chat para recibir la información sobre lo que vamos a estar explicando ahora. Y también lo mismo si hacen algún otro tipo de consulta más personal. dejar juntos un mail para recibir la respuesta acorde a la información que están requiriendo. Ahora, vamos a explicar el procedimiento en el sistema de la Superintendencia de Salud. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página www.argentina.gop.ar barra SS Salud. Eso los va a llevar a la página de Argentina. Y a la sección de la Superintendencia de Salud. Les va a abrir una pantalla como esta. Tienen que buscar en el menú Usuarios. Y va a tener el iconito de tres personas. Hacen clic ahí. Les va a abrir otra pantalla. A lo cual les va a salir esto. Que es MI SS Salud. Nuevo portal de gestión. Que es el sistema que implementó Superintendencia para hacer las opciones de cambio. Luego, una vez que inglesen el sistema de MI SS Salud. Les va a aparecer este cuadrito verde que está acá. Que dice, opción de cambio de obra social. Es a donde deben acceder para realizar el traspaso. El cambio a la obra social. Es importante que primero hagan la clave fiscal. Ya que una vez que hagan clic en el cuadrito verde que les nombré recién. Que les vuelvo a mostrar acá. Les va a pedir iniciar la sesión con la clave fiscal. Así que bueno. Les va a abrir la página de la AFIP. Es lo mismo que están viendo acá. Ponen su número de Quill. Luego del número de Quill. Ponen la clave que hicieron en el registro anterior. Y ahí ya habrán iniciado sesión para realizar el trámite. Una vez que hayan ya iniciado sesión. Les va a salir esto que estoy mostrando acá. Hacen clic en el cuadrito azul que dice nueva opción. Es para ya ingresar a cargar sus datos para realizar el traspaso. Y va a haber una serie de datos que les va a pedir. Que es importante que los tengan a todos. Nombre y apellido. Y número de Quill. Un teléfono en el contacto. Que sea un actualizado. Que estén usando en el momento de hacer el traspaso. Domicilio. Tienen que cargar su domicilio actual. O sea, en donde estén viviendo al momento de hacer el traspaso. No tienen que cargar. O sea, si es el mismo del documento. Y donde están viviendo cargan el mismo del documento. Si en el documento tienen un anterior. Tienen que comitirlo. Y cargar el domicilio donde estén viviendo en la actualidad. Con calle y número. Piso y departamento. Si lo hubiese. Código postal. Es importante. Tienen que ponerlo sí o sí. Provincia y localidad también. El sistema igual les va a dar el listado de todas las localidades. Acorde a su código postal. Y esto ya viene según el régimen. En caso de empleados en el régimen general. Tienen que poner el Cuit de su empleador. O de la empresa en la que estén trabajando. Un correo electrónico. Esto sí es importante que lo tengan. Tienen que también dar un correo actualizado. De todos modos. Creo que si ya le pudieron hacer la clave fiscal. También van a tener un correo. Pero es muy importante que dejen un correo electrónico al cual tengan acceso. Régimen. Se puede variar entre varios. Está el régimen de monotributista. Monotributista social. Servicio doméstico. Y régimen general. Como había explicado antes. Según corresponde a lo que ustedes van a escribir. Y bueno. El motivo de elección que les va a dar el listado ahí. Luego ponen. Elección de obra social. Y ahí eligen la obra social que van a estar eligiendo. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Natalia. Que va a seguir explicando el procedimiento. Gracias a todos. Buenos días a todos. Y a todos. Bueno, les comento. A partir de este punto se va a desplegar un cuadrito. Donde ustedes van a titear el nombre de la obra social que eligen. Van a ver que una vez que pongan las primeras letras. Probablemente se tengan el nombre del nombre de la obra social. Es importante contarles que también nosotros. Además de que yo no voy a utilizarlo. Que también es un regno. Que es 1508. Que también que eso también lo vean. Una vez que ponen la obra social. Que comparen este número también del regno correcto. Para estar seguros de que están eligiendo nuestra obra social. Una vez que vean este dato. Que lo constaten. Ponen aceptar. Y ahí ya habrán elegido la obra social. Es importante. Que ustedes hayan visualizado bien esto. Para no tener errores a su futuro. ¿Sí? Finalmente. Van a confirmar el trámite. ¿Sí? Que es. Que ustedes han hecho la opción de cambio. Les va a aparecer este cuadrito. Que ven en pantalla. Que les aparece su número de trámite. Que es el formulario de opción de cambio. ¿Sí? Vamos a necesitar que lo confirmen. Lo revisen. Revisen que sean sus datos. Que estén correctos. Que sea la obra social que le dijeron. Y una vez que constatan que eso es así. Ustedes ponen confirmar. Les va a aparecer un botoncito que dice confirmar. Y van a confirmar. Que ese es el primer clic más. Una vez que aparece esto. Les va a aparecer un cuadrito. Confirmando su trámite. Y les van a enviar un correo. A su dirección de mail que hayan puesto en el formulario de datos personales. Dándole la información de que ustedes hicieron este trámite. Van a tener 48 horas desde el momento que reciben este mail. Para confirmar que ustedes hicieron este trámite. Es importante que lo hagan dentro de esas 48 horas. Para que se dé curso a esa opción de cambio. Porque si no puede llegar a ser desestimada. Así que traten de revisar el mail. Ahora les vamos a mostrar cómo es el mail que aparece. Cuando les llega para la confirmación del trámite. Que es este mail que ven acá. Que viene con la dirección de PSD Semisalud. Les va a aparecer el dato de la obra social que tienen. El dato de la obra social que eligieron. Una vez que confirman que es así. Que esa es la obra social que ustedes eligieron. Y que está correcto. Van a hacer clic en el enlace. Que le ponen confirmar trámite. Una vez más. Una vez que confirman el trámite. Les va a aparecer. Otro cuadrito. Que les va a llevar directamente al enlace. De Mi SS Salud. Para verificar que ustedes hicieron ese trámite de opción de cambio. Esto es importante hacerlo. Porque van a ir confirmando. Cada vez que aparezcan estos cuadritos. Que ustedes están haciendo una opción de cambio. Y que están eligiendo la obra social que ustedes decidieran. Una vez que hacen esto. Pueden ya. Ir al sistema de PSD Semisalud. Para imprimir lo que es. El comprobante del trámite. Esto. Ingresan nuevamente a Mi SS Salud. Completan los datos que les va a pedir el cuadrito. Como se ve acá en pantalla. Con sus datos personales. Y ya iban a poder hacer clic. Para poder imprimir. En PDF. O bien guardar. Como PDF. En su escritorio. De su dispositivo. El que sea. Lo que es. El comprobante de trámite de opción de cambio. Este comprobante. Ya les va a servir. Para poder contactarnos. A nosotros. Como obra social. Para tener en cuenta. Para hacer lo que es. El alta en el padrón. Con nosotros. Hay algo que no cambio. Que es que. El trámite. Tarda 90 días. Lo que es. El cambio de obra social. Y a partir del primer día. De los 90 días. Ustedes ya pueden tener el alta. Con nosotros. Ustedes pueden contactarnos. Si bien hayan realizado el trámite online. Para avisarnos. Que realizaron el trámite. Como también pueden contactarnos. Durante esos 90 días. En el momento que ustedes los sigan. Una vez que nos contactan a nosotros. Los vamos a acompañar. Con lo que es. La entrega de la documentación personal. Sea del régimen que sea. Sea monotributista. Monotributista social. El régimen general. O servicio doméstico. Le vamos a explicar. Qué documentación. Requieren presentar. En cualquiera de los casos que sea. Y vamos a iniciar. Lo que es. Estar permanentemente a disposición. De todas las consultas. Que quieran hacer. En todo momento. Sobre lo que es la prestación. Sobre lo que es el trámite. Sobre lo que es el empalgonamiento. Y por supuesto. Una vez finalizado. El tiempo estimado. Lo que es. La prestación automática. Del servicio. Y de las prácticas. ¿Sí? Esto es. Entonces. Lo que sería. Lo que están viendo. En pantalla. Es justamente. El comprobante. Que estábamos mencionando anteriormente. Que van a presentar. Junto con la documentación personal. Si tienen alguna duda. Alguna consulta. Sobre esto. Nuevamente. Les comentamos. Que la pueden expresar. En el chat. Así. Con tiempo. Las compañeras. Lo vamos a ir resolviendo. En lo que sea necesario. Muchas gracias por estar. Y deseo la palabra a mis compañeros. Bueno. Gracias. Gracias Nati. Gracias Hernán. Gracias Marisol. Este. Este es el procedimiento. Que vamos llevando adelante. En esto nos estamos. Estamos cada día. Aprendiendo. Y cada día. Este. Esforzándonos. Y compartiendo. Como para ir. Quitando siempre. Todas las dudas. Que tengamos nosotros. La idea. Es este. Llegar hasta mañana. Con los mayores conocimientos. Yo sé que igualmente. Mañana va a ser como un día muy especial. Porque mañana lo vamos a inaugurar. Y cuando uno inaugura algo. Siempre está lleno de dudas. Y de cuestiones que se van a ir resolviendo con la tarea. Siempre va a parecer mucho más difícil cuando arrancamos. Y después ya va a ser tan natural que lo vamos a hacer solos. Eso fue siempre. Así que yo creo que el acompañamiento es importante. Que estemos atentos también. Y por ahí si tenemos alguna duda. A quien la tenga. Que nos lo diga. Que le parecería. En qué manera. De dónde reforzar. Qué es lo que les quedó de duda. De lo que se dijo. Qué es lo que nos falta. Estamos para escuchar y para ir entendiendo. Compañeras que entendieron y quieren reforzar. Hay una sola cosita Gladys. Si me permitís. Que a mí me parece que sí. Que es muy importante que tengamos en cuenta. Que es el asunto que la clave fiscal es personal. O sea. Es muy importante. Que todos. Y todas. Sepamos que no. Es como funciona como el cajero. Como nos decía Vivi el otro día. Como el cajero. La clave del cajero de banco. Es intransferible. Es personal. O sea. Si nosotros tenemos alguna dificultad para sacarla. Y la gestionamos. O para hacer algún trámite. Después es importante que la volvamos a recuperar. O sea que. Inclusive nosotros como. Como Osakra. Si estamos ayudando a alguna persona. A hacer algún trámite. Es importante por ahí. Que esta persona nos dé la clave fiscal. Y después nosotros le digamos que la vuelva a cambiar. Cosa de que la persona se vaya con la tranquilidad. De que nosotros no conocemos esa clave fiscal. O sea. Es muy importante. Eso tenerlo presente. Por más que nosotros colaboremos. En la tarea de ayudarlos en algún trámite puntual. A las personas. Es muy importante que cada. Que también lo transmitamos. Que las personas sepan. Que no están a nuestras manos. Porque nosotros conocemos la clave fiscal. Que la clave fiscal es de ellos. Y que pueden volver a tenerla cuando quieran. Eso me parece que es una aclaración. Que tenemos que repetir y repetir. Porque justamente es lo que va a evitar las normas de la superintendencia. Las nuevas. Pretenden evitar los traspasos de las personas. De una obra social a otra. Sin que las personas tengan conocimiento. O sin el consentimiento de esas personas. Entonces justamente por eso se hace online. Con clave fiscal. Y por eso es personal. Entonces justamente. Si nosotros no hacemos hincapié en esto. Es como que. La normativa de la super. No tiene ningún sentido. Vamos a volver a caer en el mismo problema. Solo eso. Gracias a vos. Perfecto. A mí me pasa. Bueno. Con los años uno. Hay compañeros mucho más jóvenes. El tema de sacar la clave fiscal. Es donde tenemos que estar. Con todo lo que nos dijo también Guadalupe. Es donde tenemos que estar más atentos. Porque está costando sacar la clave fiscal para las personas. O sea. Llaman y te dicen. No puedo sacarla. No puedo sacarla. No me sale. Y yo puedo contar lo mío. ¿No? Yo tengo una hija. Y un día me dijo. Mami. Tenemos que hacer la clave fiscal. No sé para qué. Doblar la cabeza. Volver. Y me a un ojo. No me salía. Sonreír. No sonrías. Bajar la cara. Media hora, chicos. Media hora. Hasta que por fin. Yo ya era para llorar y desmayarme. Porque no me salía. En cambio Camila. Se pone. Se pone el teléfono. Titi, titi, titi. Ya está. Ya tengo clave fiscal. Ahora que consigo. Son cosas en las cuales vamos a tener. Mucha tarea. Acompañar a las personas con esto. Porque la virtualidad que a nosotros nos ha hecho. Hablo de siempre en mi persona. Que nos ha hecho poder hoy sentarnos cada semana. Y estar en un Zoom. Y participar. Y que no se nos desconecte. Hay gente que no ha hecho todavía esa unión con lo virtual. Y hoy les estamos presentando. O sea. La super nos lo presentó a nosotros. Nosotros se lo presentamos a ella. Una herramienta en la cual la virtualidad es el núcleo. Es lo más importante. Entonces tenemos que estar atentas y preparadas para acompañar este proceso. Porque no es fácil sacar la clave social. La clave fiscal. Perdón. Así que bueno. Si algún compañero. Acá nosotros. Esta es una reunión de grupo. En el cual nos apoyamos. Así que al compañero que tenga algo para decir. Le cedo la palabra. Si yo lo que me gustaría agregar. Es un poco continuando lo que había dicho Guadalupe. Es que. Uno cuando hace su clave fiscal. Por lo que me comentó una afiliada que la generó hace poco. Es que una vez que uno lo hace. Después al querer iniciar sesión. Te pide que nuevamente hagas una nueva clave. Entonces lo que podrías hacer es. Si uno llegase a gestionarla por algún otro lado. O por un tercero. Con alguien de su confianza. Lo que pueden hacer es. Que simplemente le genere la clave. Y después ya en su domicilio. Más tranquilos. Más tranquilas. Pongan una nueva clave que solamente ustedes conozcan. Eso es algo por ahí a tener en cuenta. Que una vez que quieran iniciar primera vez. Sesión por primera vez. Desde mi AFIP. Con clave fiscal. Les va a pedir nuevamente que generen una nueva clave. Así que bueno. Pueden tener en cuenta eso. Que si lo llegan a generar con un tercero. O con alguien que no sea de su confianza. Para hacer la nueva clave. La que ya sería la definitiva. Hacerlo en un lugar por ahí. Más íntimo. En el que ustedes por ahí. Si tengan acceso a ello. Y que sepan que no lo va a tener otra persona. Justamente por esto que. Que venimos comentando. Y que fue la super que tomó la decisión. De hacer este nuevo procedimiento virtual. Para evitar que alguien falsifique sus datos. Y los termine cambiando de obra social. Gracias. Gracias. ¿Saben qué? No sé si alguna de las chicas puede tomar la palabra. Para Delia. Quizás vos. Para contarles a las compañeras y compañeros. Que están invitados. Que están participando de esta charla. ¿Cómo vamos a seguir manteniendo el vínculo? ¿Por qué les estamos pidiendo el correo electrónico? Bueno, como no. Me encanta. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Estamos solicitando los mails. Para poder seguir. Estando en contacto con ustedes. Para contarles que. Tenemos una obra social. Que cubre el PMO. En su totalidad. El 100%. Que hoy. En época de pandemia. Estamos trabajando con teleconsulta. Que es importante. Para aquel que no quiere salir de casa. Estamos ofreciendo. Un excelente servicio de ambulancia. Este tema de la clave fiscal. Que parece tan difícil. Y que. Todas volvemos sobre eso. Con respecto a. Me pongo de perfil. O no me pongo de perfil. Todas ya lo hicimos. El tema es que algunos tenemos esa foto. Al menos yo. Que soy bien grande. De hace mucho tiempo. En el DNI. Y entonces. Claro que no estamos iguales. Y el paso del tiempo se nota. Con lo cual. A veces hay que ser insistente. Y luego. NERLA. Es muy importante. Que la utilicen. O si. Cualquiera de nuestras delegaciones. De área metropolitana. Y todas las. Y todas las delegaciones. De distintos lugares. A Avellaneda. San Miguel. José C. Paz. Todas estamos en condiciones. De colaborar. Para lograr esto. Este. Es bueno. Que luego la cambien. Es importante. Que se sientan seguros. Con esto. Y por supuesto. Que no se la den a nadie. Yo les doy la bienvenida. A todas y todos. Este. Nos encantaría. Que estén con nosotros. Para que conozcan. Una obra social. Pensada por mujeres. Y para toda la familia. Que tengan buenos días. Gracias. Delia. Muy linda tu bienvenida. Y muy importante. Este. Bueno. Alguna otra compañera. Que quiera. Esta es una reunión. De compañeras. De equipo. Y donde. Es importante. Que. Poder vernos. ¿No? Para enfrentarnos. Para enfrentar. Y para. Para estar re bien. Con. Con nuestra querida. Sacra. Y nuestra querida. Obra social. Deseo la palabra. A quien. Adelante compañero. Buen día. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pobre. No. No. Ahí estoy. Se me desconectó el monitor. Buen día para todas y todos En principio les pido es un placer verlas y les pido que sepan disculpar mi ignorancia pero estamos hablando de la clave fiscal siempre para monotributistas ¿verdad? No, no Horacio la clave fiscal es para todo tipo de afiliados sea del régimen que sea que sea de origen, régimen general monotributo común, social empleada doméstica para todos, es el nuevo sistema que la superintendencia nos ha dado a partir de mañana primero de diciembre Horacio, agrego esto es para la elección de la obra social de cualquier régimen la libertad Pero por eso, está relacionado con la obra social le importa el régimen Claro, para todos Ok, muchas gracias Algo que me gustaría agregar las imágenes que estuvimos compartiendo ahora mientras mis compañeras y yo fuimos explicando tanto el procedimiento con mi AFIP como con la superintendencia se los vamos a estar compartiendo vía mail por eso lo pedimos y por eso es importante que los vayan dejando en el chat para que puedan recibir las imágenes que estuvimos pasando ahora Y nuevamente como había dicho Gladys si tienen alguna duda o algo pueden dejarlo en el chat o pedir la palabra para que si no es muy personal les haya respondido ahora Este es un momento muy especial que estamos compartiendo y bueno tendríamos que fijarnos si alguna tiene alguna duda o algo que podamos volver a remarcar o algo que a veces las dudas también no, a veces no siempre nos enseñan ¿no? porque se paran desde otro lado y por ahí lo mismo aunque lo vimos cien veces ese poquitito no lo vimos así que sería importante la participación y bueno Bueno espero que les haya gustado este encuentro espero que haya servido que sea lo que todas esperamos que por ahí la próxima semana podamos encontrarnos tal vez organizarnos y hacer un nuevo encuentro para poder contarnos cómo nos fue a partir de mañana yo creo que ya estamos si no existe hasta el momento ninguna duda lo dejaríamos así y bueno y desearnos toda la suerte del mundo no solo para nosotros sino para nuestros afiliados y para llevar adelante todo este trabajo ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo abrazo compañeras gracias gracias Gracias.